José Luis, psicólogo, experto en sexualidad, estamos hablando contigo sobre la pornografía, pornografía violenta, cómo esto afecta en los menores y cómo padres y madres tenemos que capacitarnos o por lo menos estar abiertos a hablar sobre este tema porque nos afecta directamente y a partir de 8 años nuestros hijos tienen acceso directo a internet y entonces estos contenidos llegan a ellos. Hablábamos sobre cómo prevenir sobre estos temas, yo recuerdo que antes llegaban muchos chistes machistas, graciosos, bromas sobre la mujer a los grupos de whatsapp y es verdad que muchas de nosotras empezamos a decir que esos contenidos no nos gustaban, no nos hacían gracia y no eran bromas divertidas, con lo cual entiendo que también está en mí que yo rechace un contenido que no me gusta, no me agrada y no lo quiero. Entonces veo que con lo que estamos hablando los menores tienen que tener una madurez y unas competencias emocionales para decir este vídeo que me has enviado no lo quiero ver, no me lo mandes, con lo cual la educación aquí es muy importante porque está en cada uno el que nos posicionamos, nos posicionemos para decir esto no quiero verlo y no quiero que me lo mandes. Es una gran responsabilidad para nuestros hijos adolescentes. Claro, claro. Es muy interesante esto que dices y esto tiene que ver con uno de los riesgos que comentamos al comienzo de estos vídeos que es el intercambio de imágenes, fotos o películas de contenido un poquito íntimo. Bueno, ¿qué tienen que saber los padres? Primero, que esto ocurre, que es muy probable que sus hijos ya lo han hecho o están a punto de hacerlo. ¿Y qué tienen que saber? Primero, que cualquier cosa que suban a internet va a estar siempre ahí, siempre, siempre. Sus hijos, sus nietos, es probable que algún día lo vean. Entonces, ojo con lo que mandamos, ojo con lo que es que le dijeran a sus hijos que nunca bajo ningún concepto suban a la red imágenes íntimas suyas ni de ningún otro. Porque eso, además de ser delito, no está bien, no es ético, no es ético. Tenemos casos dramáticos de mujeres que se han suicidado porque a la red se ha subido un vídeo que ella compartió ingenuamente con su novio, que luego la relación se rompió y que su novio resulta que lo ha compartido o que ha perdido el móvil o que se lo han robado. Por tanto, ojo con este tipo de cosas y ojo con compartir micromachismos, que se llaman, situaciones, pues comentarios, chistes, que ya no tienen gracia, ya no tienen gracia. Entonces, repito, que los padres tienen que capacitar a sus hijos para que tomen esa decisión. Oye, no quiero que me mande estas cosas. A mí me ofenden esas cosas. No quiero que me las mandes, ya está. Y yo no voy a mandar, comprometete a no hacer algo que tú no quieres que te haga a ti. Esta reflexión me parece que es muy importante en el tema sexual. Eso es, no mando si recibo, lo borro, corto la cadena y ya no continúo compartiendo un contenido que no respeta ni a la mujer ni al hombre. ¿A ti te gustaría que te hicieran esto? Claro. ¿Cómo te sentirías si fuera un vídeo de tu hermana, de tu madre? ¿Cómo te sentirías? No lo hagas, no lo hagas. En el grupo de chicos y chicas adolescentes hay veces que son otros quienes graban una situación o una pelea o una conversación o algo y ese vídeo puede resultar gracioso. Entonces, ahí es cuando empezamos a enviarlo a distintos grupos y de ahí se vuelve a enviar. Entonces, claro, la persona que protagoniza ese vídeo no sabe ni que lo han grabado y no le gusta que ese vídeo ande por las redes sociales o por los grupos de WhatsApp. Con lo cual, hay una responsabilidad también de la persona que lo graba porque le resulta gracioso y que no es consciente de la repercusión que puede llegar a tener. Pero esto tenemos que hablarlo en clase, tenemos que hablarlo en casa, cuantas veces sea necesario, con el fin de que tomen conciencia de que eso hace daño, eso hiere a las personas y no está bien que nosotros nos sumemos a esa cadena loca de pasar. Como tú bien dices, hay que romper esa cadena, claramente. Romper esa cadena. Y, por otro lado, ¿qué pasa con la hipersexualización? ¿Qué podemos hablar de ese tema? Bueno, pues, otro tema que también a mí me interesa muchísimo, vivimos en una sociedad donde el cuerpo de la mujer y de las niñas se instrumentaliza con fines económicos y de consumo. Nada más ver, por ejemplo, los anuncios en televisión de joyas, coches y colonias, para que nos demos cuenta de que los anuncian mujeres y hombres con unas características físicas determinadas. Es decir, los anuncios de lavaplatos o lavavajillas los anuncian mujeres más mayores. Es decir, que realmente el uso, el consumo, digamos, del cuerpo femenino, creo que nuestra sociedad está... Y, claro, algún día también tenemos que hablar de esto con los chavales, decirles que la mujer no es solamente un cuerpo bonito para vender un producto. Y, unido a esto, está el hecho de que hay niñas pequeñas que se las visten como adultas, se les ponen zapatos de tacones, se les pinta cosméticos, etc., peluquería. Yo creo que hay que dejar que los niños tengan etapas infantiles y no nos adelantemos. Y ahí los padres tienen mucha responsabilidad. No podemos un poco construir un adulto cuando es un niño. Dejémosle que ya... Por ejemplo, estoy en youtubers y en algunos canales para niños... Niños, por cierto, que ganan millones de pesetas, perdón, de pesetas de euros, y que están ahí en internet, resulta que son niños pequeños, niñas que anuncian productos y tienen sus propias cadenas de productos. Y luego hay niños que quieren parecerse a ellos porque ganan mucho dinero. A mí me parece que es una barbaridad. Son unos modelos de referencia que son los que tienen nuestros hijos hoy en día. El otro día leía que, por ejemplo, la Barbie de toda la vida, con todo lo polémico que pueda ser el tema, pero representaba diferentes profesiones. Barbie enfermera o Barbie profesora, maestra, lo que sea. Pero que hoy en día hay otro tipo de muñecas, o Nancy's o lo que sea, pero que están muy pintadas, tienen unos labios muy grandes como si fueran operados, unas caderas muy estrechas, quizás unos pechos pronunciados, entonces que son como otro tipo de modelos que tenemos de lo que también hay que pensar y reflexionar, que nos están transmitiendo. Modelos erotizados. No es accesorio que salga una chica determinada con un escote, con un cuerpo determinado. Ahí el erotismo se utiliza para vender. Entonces, también esto, unido a lo del porno que decíamos en otros vídeos, bueno, pues esto configura una sociedad donde el sexo, a mí me parece que está un poco maltratado. Maltratado en el sentido clásico. Y que los padres, en ese sentido, tendrían un poco que actuar como compensar. Esta información que yo recibo de los medios de comunicación y del porno, tengo que contrastarla con otra que me den mis padres. Porque esta información generalmente no es científica. Y por supuesto no es ni humanista ni ética. Pero por eso mismo hay que contrastarla. Y tenemos que decirle a los padres que sus hijos, más tarde o más temprano, van a encontrarse con esto. Todos. Nos guste o no nos guste, esto va a ocurrir. Y sus hijos tienen información sexual. No crean que sus hijos viven en una campana de cristal. Sus hijos tienen información sexual. Y la buscan, y la encuentran. Y la buscan, y la encuentran. Entonces, tenemos que decir claramente, si queremos que tengan esa información sí o sí, o si además nosotros vamos a darle la nuestra. Claro. Ahí es donde yo creo que los padres... Donde están los tabús de los padres también, ¿no? Pero hay que ponerse las pilas. Es un tema del que no queremos hablar. Pero tenemos que decidirlo. O el porno, o nosotros. No hay más, señores. No hay más. O quieres que tus hijos se informen el porno, o quieres que además tenga otra información más científica, más honesta, más afectiva y, desde luego, más ética. Con los valores que tú consigues oportuno. Sí, sí, sí. Los que en tu familia, digamos, tengas a bien considerar. Sí, entiendo que esto no es algo de derechas y de izquierdas, ni de qué piensa cada uno. Es un tema que nos interesa a todas las personas. Claro, claro. La gente de derechas y los conservadores tienen también hijas, sobrinas y nietas. Y estas chicas, en esta sociedad, es muy probable que cuando sean pequeñitas, alguien las insulte, cuando vayan por ahí de... Las piropenden de forma desagradable, cuando vayan a tomar alguna cosita y se... Pasen un poquito, alguien se aproveche de ellas. Bueno, esto no ocurría a todo el mundo. Tenemos que capacitarle a chicos y a chicas para esto. Y no pones solamente el foco en las chicas, sino en los chicos, señores. Los chicos son, en buena parte, los grandes responsables de las agresiones sexuales. La inmensa mayoría, ¿no? Entonces, yo creo que el machismo, en ese sentido, es nocivo. Es perjudicial, también, para los chicos. Yo te digo hablar, y cuando hablas de capacitar, entiendo que tiene que ser una capacitación en educación emocional. Porque si nuestros niños y niñas desarrollan la competencia emocional de la asertividad, de la empatía, de la escucha activa, en esas relaciones, porque antes de tener una relación sexual, tienen que tener una relación afectiva, un vínculo, una amistad, ¿no? Se tienen que conocer. Ahí es importante que yo te exprese algo que a mí me gusta, que no me gusta, y que tú lo sepas recibir o empatizar conmigo, que nos podamos poner de acuerdo. Que el no sea no para todos y para todas. Es decir, que todos podamos tener la confianza de decir lo que quiero, lo que no quiero, lo que no me gusta, y sea recibido por la otra persona, ¿no? Entonces, la capacitación de la que hablas, entiendo que es educación afectivo-sexual, basada en competencias emocionales, en valores sociales, ¿no? Sí, 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 sin duda. Y encontrar ahí, también, ese, digamos, esa libertad, ¿no? Pero que podamos llevarla a cabo cada uno, porque esas competencias emocionales nos lo permiten, ¿no? Claro. Y yo le diría a los padres que no cejen en su labor, que tienen una competencia muy dura en Internet, una competencia muy poderosa, pero que no tienen la toalla. Tienen la obligación ineludible de dar su punto de vista, dar su opinión y transmitir sus valores, los que sean, y desde luego también, como te decía antes, contrastar esa información que ya tienen con otra diferente. ¿Qué te parece si cerramos esta entrevista dando esa recomendación a las familias? Es decir, aportar a vuestros hijos y a vuestras hijas información, hablarlo en casa, para contrastar la información que van a recibir de fuera, que lo que reciban en casa les permita también tener otros modelos. Eso, eso. ¿Eso sería una buena recomendación? Yo creo que es la mejor recomendación. Y no olvidemos que lo que decimos en casa y lo que hacemos en casa, eso queda. Una reflexión. Hay cosas de mi padre que a mí no me gustaban, y ahora las repito. O sea que muchas veces el ser pesado, sean ustedes pesados, no importa, aunque te llamen dinosaurio. Es tu obligación. Bien, titular, sean ustedes pesados y pesadas. Eso es. Aunque te llamen dinosaurio y mamá, no seas pesada. Hay que decirlo, insistir. Aprovechar cualquier circunstancia para transmitir nuestra idea. Vale. José Luis, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Gracias. A vosotros. Gracias.